qué tal amigos los saluda ricky trevitazo integrante del reencuentro de escándalo 18 años después y donde me encuentro acá en bárbara chávez como verán bárbara chávez especialista en medicina estética donde le pueden ofrecer tratamientos faciales tratamientos corporales cejas perfectas microblending 9d ojo 9d para que estén con las cejas y las estrellas perfectas y bonitas no solamente para mujeres sino también para hombres es más también tienen aplicación de vitamina c y aminoácidos todo esto y mucho más lo puedes encontrar en donde aquí en bárbara chávez centro de medicina estética te lo recomiendo a tu amigo ricky trevitazo del reencuentro de escándalo 18 años después besos y los esperamos un saludo Gracias por ver el video.